Más de 54.000 nuevos empleos han sido creados durante la administración de Rolando Zapata Bello, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enrique Castillo Ruz, al encabezar la primera reunión del Sistema Estatal de Empleo en Ticul. En las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio del municipio, el funcionario destacó que Chucatán se ubica en el segundo lugar entre las entidades del país con menor tasa de desempleo, con el 2%, y por cuarto año consecutivo, el Estado ocupó el primer lugar nacional por el manejo eficiente de los programas que opera el Servicio Nacional de Empleo. El funcionario resaltó los beneficios de este tipo de encuentros, que fortalecen los vínculos entre diferentes sectores de la sociedad, como el empresarial, académico y gubernamental, que abonan a lograr mejores resultados en este rubro. Durante esta actividad se llevó a cabo la presentación del programa Bécate 2017, posteriormente se efectuó el intercambio de vacantes y la promoción de mano de obra entre los agentes participantes. Notivision.